La acidez y las agruras son mucho más que un simple dolor. Es el ácido quemándote y que puede provocarte una úlcera que se tiene que operar. Cuando tomas Genoprasol, controlas la acidez, neutralizas las agruras al instante y ayudas a curar el principio de una úlcera. Genoprasol para la gastritis.